En realidad he visto como Sánchez se aferra a un clavo ardiendo en un tema que en cualquier país serio del mundo libre, incluso del esclavizado, hubiera dado ya con sus huesos en, no lo voy a decir en la cárcel, pero sí en fuera del poder, y no fue así, a Casado lo echan porque no ganaba y porque cometía muchos errores y porque además se puede decir ahora que está tan de actualidad, quien le pasa la información sin membrete al secretario general Teodoro García Egea es Félix Bolaños. Y entonces a partir de ahí montan ese tiberio, o sea, en Sánchez como en casi todo no lleva ninguna razón. Ahora entiendo, es humano, que las llamas empiezan a subirle por la entrepierna y esté absolutamente asustado con este caso que yo creo que sí... ¿Puede ser el caso que acabe de una vez por todas con el sanchismo? Yo creo que sí, pero depende de los jueces, de los fiscales, de la policía, de Ábalos y también de la oposición. Porque claro, es un tema gordo, implicados ministerios de Estado y hay una cosa en la que decía Esperanza Aguirre que lleva toda razón. A mí me parece mucho más grave y presumiblemente más elevado el número del Jurdó en las maletas de Delsi. Y yo creo que ahí es donde Ábalos puede ser como Sansón tirando del tinglao. Ahí muere Sansón con todos los filisteos. ¿Lo hará? No creo, tampoco yo, tampoco lo creo. Está deshecho por lo que se le ve. Pero hombre, no venga usted aquí en plan lacrimógeno, que usted es bastante cuatrero. No, hombre, no, es una cosa patética. Porque una sombra que la tengo detrás que me presiona mucho. Pero después de eso lanzo una coza. Pero hombre, no, es decir, tú estás, quieres, ha tenido una vida personal, que en eso llevan razón los americanos. No se puede entregar el gobierno de un país a alguien que no sabe gestionar su casa. En eso los americanos son tal cual. Pero claro, viene aquí que dice, no quiero pasar como un corrupto. Hombre, pues si no quieres pasar como un corrupto, pues no haberla hecho. Porque claro, es que todo esto, para los telespectradores, es que está habiendo una orgía de informaciones. Y esto es muy sencillo, muy sencillo. Ganan, Ábalos fue decisivo el 1 de junio del 18 para derribar a Rajoy, que cambia abruptamente la historia de España. Y ahí se entrega en sus pechos Sánchez, le da todo el poder. Entonces, a partir de ahí, todo viene de lógica. ¿Cómo no se va a enterar Sánchez? Se llamarlo cesó. ¿Cómo no se va a enterar Ábalos de lo que hacía el Aixcolari? ¡Vale, coño! Que no insulten nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Gracias. Gracias.